Dividir el tiempo entre el trabajo y el estudio no fue tarea fácil para Rosemary Orellana, quien tomó el reto y durante cinco años consecutivos llevó a cabo su labor operativa como investigadora de Policía Nacional Civil. Además, cumplió su rol como estudiante, logrando obtener el título de psicóloga, lo cual según comenta le ha ayudado a reforzar su trabajo debido a que sus conocimientos académicos le han permitido realizar una labor ciudadana más cercana, no sólo en la División de Investigación Criminal, donde estuvo 11 años, sino en el Jardín Infantil de Policía Nacional Civil, al cual se encuentra asignada como psicóloga. Ha sido de gran ayuda para mí, para mi familia y para la institución también, porque estoy muy agradecida con la institución y es una forma en la que yo puedo pagarle a la institución el hecho de haberme apoyado en lograr mi meta. Ahora yo le devuelvo parte de ese favor a la institución, apoyando. Orellana no es la única que ha tomado la decisión de realizar este esfuerzo extra y profesionalizarse, ya que actualmente la entidad policial cuenta con 1,055 profesionales graduados, 1,035 con pensum cerrado y 925 en proceso de estudio. Nuestros ciudadanos guatemaltecos necesitan policías profesionales, policías que sepan dirigirse directamente de una forma adecuada en todas aquellas actividades que desarrolla nuestra sociedad, porque siempre la problemática social siempre tiene sus diferentes acciones y por lo cual el policía tiene que estar capacitado. Marco Vinicio Catillo Rincán es licenciado en ciencias policiales y se desempeña en la entidad como secretario técnico de la Subdirección General de Personal, donde realiza labores administrativas, lo cual combina con su labor de campo, participando en operativos de seguridad ciudadana. Muchas, muchas entidades en un momento dado, tal vez no tenían el conocimiento de la capacidad que tenemos ahora, muchas de las oficinas, de hecho hoy es obligatorio que un oficina tercero tenga pensum cerrado en cualquier área académica. Actualmente, Policía Nacional Civil cuenta con abogados y notarios, psicólogos, ingenieros, licenciados en ciencias policiales, licenciados en ciencias de la comunicación, trabajadores sociales, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!